Hola a todos en este vídeo vamos a explicar cómo se rellenan los campos dentro del formulario opción múltiple tanto para una respuesta posible correcta como para varias de acuerdo es para ello arrancamos la aplicación nos vamos a la pantalla de datos generales y dentro de datos generales seleccionamos opción múltiple una respuesta o varias respuestas voy a explicarlo todo en la opción múltiple una respuesta y luego indicaré cuál es la sola variación hay un solo botón diferente en el de varias respuestas vale entonces pinchamos en opción múltiple una respuesta y nos vamos a formulario aquí me recuerda que estoy yendo a formulario por si acaso le he dado rápido y no ahora el formulario opción múltiple una respuesta por si le he dado rápido y no me he dado cuenta en qué formulario estoy si no quiero continuar y me quiero ir al de varias respuestas pues pincho y me deja cambiar de acuerdo ahora mismo vamos a dar una respuesta bueno pues ya que estoy en esa pantalla hemos explicado en vídeos anteriores todos estos botones lo que significan hoy vamos a explicar en este vídeo vamos a explicar los campos que hay que rellenar bueno en primer lugar este este dato va a ser común para todos que es que yo las preguntas puedo decir que empiece desde la 1 o puedo decir que empiece desde de las 10 o puedo decir que empiece desde la 101 esto para qué sirve para que yo diferenciar pues todas las preguntas que empiecen por la 100 a lo mejor son las de opción múltiple una respuesta las que empiecen por la 200 son la opción múltiple varias respuestas las que empiecen por la 300 son la de verdadero y falso etcétera un poco para organizarme el banco de preguntas entonces puedo incrementar de 10 en 10 o puedo incrementar de 100 en 100 de acuerdo esto si no lo queréis usar no lo usáis pero es una manera que me va a ayudar a tener ordenadas y organizadas e identificadas mis preguntas después este campo es en el que yo voy a cuando yo me quiera mover por el banco de preguntas y quiera chequear la golpe de vista lo que yo he rellenado pues simplemente me voy moviendo aquí como vemos en este banco de preguntas ahora mismo tengo almacenadas cuatro preguntas pues yo me voy moviendo y voy viendo el contenido de las preguntas y así en un pantallazo puedo ver todo lo que está escrito y comprobar si está bien si hay alguna falta ortografía o si hay alguna respuesta que no he escrito adecuadamente os recuerdo que todo lo que escribamos aquí es lo que se va a importar a a moodle o al o se va a exportar al word que nosotros queramos sacar entonces tenemos que asegurarnos de que esté bien escrito para que la moodle pues lo genere bien y genere bien nuestro banco de preguntas de acuerdo entonces bueno pues aquí me puedo mover puedo escribir el número a mano o puedo para que si lo escriba a mano luego tengo que darle a actualizar de acuerdo pero si no pues lo puedes mucho mejor manejarse con estos botones después las casillas grises no se pueden modificar son ya casillas que coge por defecto aquí el nombre de la pregunta va a coger el prefijo que habíamos puesto aquí en datos generales ejemplo si aquí lo cambio y pongo tema 01 pues veremos como aquí se cambia el prefijo vale y llama a la pregunta llama tema 01 entonces esto va a servirme para tener ordenadas las preguntas por tema por número de pregunta y luego ya el nombre que yo le quiera poner a la pregunta lo escribo aquí en descripción entonces cómo va el nombre completo de la pregunta cómo lo va a subir a la moodle pues el prefijo que hayamos puesto en datos generales el número de la pregunta en la que estemos y la descripción de acuerdo entonces veis aquí el prefijo es el mismo el número ahora que es el 2 y en las descripciones unidades pues se genera automáticamente y de esta manera voy a tener ordenadas las preguntas y con la pequeña descripción que siempre nos gusta poner para saber en qué consiste esa pregunta en este en esta pantalla en este apartado no se puede cambiar porque es el número de respuestas correctas que puede tener alumno porque estamos en una posible respuesta en el siguiente en la siguiente opción de formulario pues veremos que éste sí es variable en este campo le tenemos que introducir los puntos que le vamos a dar a cada respuesta correcta cuando tenemos opción múltiple de una sola respuesta no puede ser más que 100 o 1 vale por defecto si voy a tener más aquí está la fórmula de que me divida el número 100 entre el número de posibles respuestas correctas como respuesta correcta en este caso sólo hay una pues siempre va a ser 100 en el siguiente campo ese ya hemos visto que es el de la descripción que realmente es el nombre de la pregunta eso es la parte final del nombre de la pregunta y aquí el número de los puntos que podemos que queremos por cada respuesta incorrecta podemos no penalizar si las respuestas son incorrectas o penalizar por defecto lo suyo es penalizar más hay que poner el número no podemos penalizar más de la cuenta entonces en este si pinchamos aquí en esta fórmula que me va a coger el número de respuestas incorrectas que yo haya puesto el número 100 entre el número posible si aquí por ejemplo borrar a esta pregunta está esa posible respuesta como ya sólo hay cuatro hay cuatro posibles incorrectas pues va a penalizar 0 25 con cada una entonces pues mucho mejor trabajar con esta fórmula pero si no pues también se puede escribir a mano y se puede puede poner menos 20 del tiro en la mano en este caso no me dejaría este valor no coincide no me dejaría bueno lo ponemos con la fórmula y así si nos deja el siguiente apartado pues el nombre el enunciado de la pregunta no lo que le va a aparecer al alumno puesto todo el mundo sabemos escribimos que es lo que queremos preguntarle cuál es cuál es la continuación cuál es la respuesta correcta y si queremos darle alguna retroalimentación pues le decimos muy bien y ya la tantas respuestas incorrectas como queramos hasta un máximo de cinco en total está habilitado para seis normalmente este tipo de preguntas no se genera más que con tres o con cuatro posibles respuestas de acuerdo entonces bueno yo he puesto hasta seis una correcta y cinco incorrectas pues por si alguien quiere quiere introducir más datos la retroalimentación es lo que le va a aparecer al alumno y cuando responda no según la respuesta que entonces podemos decirle debes estudiar más vale y si esta respuesta queremos poner la entrada control c control v control v control v control v control v como vemos a estar trabajando en excel pues es bastante sencillo repetir los datos y aquí en estos campos que lo van a tener todas las todos los formularios lo voy a aplicar solo en ese pero lo tienen todos pues cuando damos la opción a de más de un intento podemos dar algunas pistas para que el alumno pueda responder mejor las el segundo intente el siguiente intento esta opción yo no conozco a nadie que la use la usa muy poca gente pero yo por si acaso como la tiene la plataforma mude la ha introducido en esta aplicación y entonces pues aquí podemos decirle si responde incorrectamente cuidado con las unidades le bien el enunciado vale por ejemplo y aparecería si en el segundo intento pues él le podría aparecer esa esa pista para que tenga más cuidado y se fije bien en que se le ha preguntado bueno con esto está explicado todos los campos a rellenar dentro del formulario de una posible respuesta y hay una pequeña diferencia con el de varias posibles respuestas correctas y es que este este campo de aquí que habíamos dicho varias posibles respuestas correctas quiere decir que hay más de una que el alumno puede ver más de una respuesta vale entonces aquí cuando nos vengamos a este botón lo que tendremos es que poner el número de respuestas de posibles respuestas correctas vale entonces bueno pues aquí lo que hacemos es escribir el enunciado las posibles respuestas correctas y si hay una sola pinchamos en una si hay dos pinchamos en dos etcétera y para el tema de la puntuación lo aquí sí que es muy recomendable utilizar la fórmula porque el momento en que yo ponga aquí la fórmula si aquí yo cambio un 2 se me va a cambiar automáticamente la puntuación y no tengo que estar poniendo la mano y aquí lo mismo si lo ponemos con la fórmula en vez de con un número pues cuando yo cambie esto pues se me va a cambiar automáticamente y no voy a tener que estar escribiendo la mano entonces la única diferencia que hay entre entre una opción múltiple de una sola respuesta y de varias bueno aparte de lo que ya habíamos dicho que al principio que si estamos en una respuesta aquí hay que poner su y si no falso por eso lo pone el programa automáticamente así que no nos tenemos que preocupar por rellenar ese dato bueno con eso doy por explicados los campos que hay que cómo se rellenan los campos dentro del formulario opción múltiple un saludo